¡Suscríbete al canal! Un sector en el cual es un sector de los de toda la vida, siempre ha estado ahí, siempre va a estar ahí, que esto es una de las cosas más importantes, porque hay sectores que, bueno, pues pasan de moda, ahora van bien, nada más, recordad, pues la crisis de las .com, pues luego se quedarán unas pocas. Crisis de las criptomonedas, pues se quedarán unas pocas. Crisis de las tecnológicas, pues se quedarán unas pocas, lo de siempre, ¿no? Pero en este sector, no. Se van quedando unos pocos, van naciendo nuevos, pero siempre se van, ese tejido siempre se mantiene, incluso crece. A pesar de todo, crece. Además, va generando avances tecnológicos que pueden gustarnos o no, esto es como siempre, habrá gente que diga, yo esto no, esto a mí. No, ya, si no tienes que casarte con ello. Al final estamos aquí, ¿por qué? No por casarnos con un proyecto, no porque esto nos parezca mejor o peor, no porque me guste más lo blanco o lo negro, sino porque nos da... Dinerito en el corto, en el medio y en el largo plazo. Eso es lo que intentamos buscar. ¿Por qué corto, medio y largo? Para buscar un equilibrio. Si yo solamente busco el largo, está muy bien, pero me voy a desmotivar, con lo cual necesito también pequeñas pinceladas en corto y medio. Digo, ¿eh? Habrá gente que diga, no, yo en largo no tengo ningún problema. Vale, chapo. Pero hay personas que no tienen esa fortaleza y necesitan de generar beneficios en el medio y largo. Y en el corto, sobre todo en el corto. Qué recompensa. Bien, vamos a ver este sector. Y vamos a ver un Amazon. Un Amazon del sector que no ha parado de crecer a un ritmo muy similar, pero a lo largo de muuuuuchos más años. De una forma que os va a sorprender, a más de uno lo va a sorprender, yo sé que algunos posiblemente lo conozcáis. De todo lo que hablemos, os voy a dejar los links aquí debajo para que tranquilamente lo comentéis. No quiero hacerlo largo, con lo cual tampoco me voy a parar en cada punto demasiado para que cada uno también hagáis vuestra propia investigación, que para eso os dejo los links. Oye, quien quiera peces que se moje el culo. Y vamos a analizar técnicamente varios de esos valores, dónde están y por qué. ¿Por qué? Porque hay algunos que es interesante ver el movimiento que tienen, pero por qué están ahí. Y alguna leyenda urbana que hay por ahí, vamos a cortarla de raíz porque no es bueno. Y creo que es algo, el conocimiento de algunas cosas creo que es muy bueno para todos. Dicho esto, vamos al lío. No me enrollo más. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita que seguramente que vas a tener algún beneficio. También perdida porque yo soy muy pesado. Pero bueno, alimentación. ¿Qué no? Sí, alimentación. Alimentación. La alimentación siempre ha estado ahí, siempre va a estar ahí y siempre. Y además últimamente están con unas cambios brutales. Y no tienes que ver solamente con insectos. ¿Vale? Aquí os voy a dejar este... Bueno, aquí hay un montón de empresas nuevas, menos nuevas, que están haciendo cosas en el sector de la alimentación. Y os voy a decir algo desde el primer momento. No todo es bichos, no todo es voy a imprimir carne con no sé qué. No todo es. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Quien piense así es que no tiene ni puta idea del sector. Y normalmente la mayoría no tenemos ni puta idea del sector. Y de la mayoría de los sectores no sabemos ni la misa a la media de lo que hay. Entonces, ahora vamos a ver dónde se mueve este sector. Qué parte tecnológica, qué parte de toda la vida de Dios podemos aprovechar. Y bueno, pues qué empresas también se están comportando de una forma más o menos adecuada en base a lo que buscamos. Que yo creo que al final es la chicha. Pero antes de meterte en chicha tienes que conocer qué es esa chicha. Aunque sea impresa también, ¿vale? Entonces, bueno, por un lado, aquí os dejo pues eso. Esta pequeña base de unas cuantas empresas. 93 en cuestión. Que bueno, pues aquí están invirtiendo mucho. Y a pesar de lo que pensemos, ¿vale? Alemania, 118. Francia, 101. Reino Unido, 109. España, 65. Suecia, 49. Italia, 36. O sea que, cuidado, ¿vale? Que nadie se lleve a engaños. La realidad es esta. Evidentemente no todo esto es harinar de insectos ni mierda restos, ¿vale? Mierda es que si te das dinero, mierda sean. Vale, entonces, bueno, aquí os dejo... Voy a dejar debajo del link para que veáis. Algunas os sonarán más. Ah, globo, os suena globo. ¿Por qué está globo aquí? Footage, ¿vale? Footage, que es como se llama la industria. No es solamente el voy a investigar a ver si imprimo este alimento. No, no. También es el transporte. También es el formato de entrega. También es el packaging. También son muchas cosas la investigación que hay en cuanto a eliminar los prácticos y tener, bueno, pues otras materias primas, o no tan primas, que sean adecuadas para envolver los alimentos. O sea, bueno, aquí hay un montón para que las veáis, para que las conozcáis, para que veáis. Si os interesa cada una, qué narices es lo que hace, ¿vale? Dónde está, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, importante. Alimentos. Aquí hablamos de alimentos que se pueden, se han conseguido imprimir en 3D. O cultivar en laboratorio, ¿vale? Aquí hay que distinguir entre dos cosas importantes. Uno, lo que imprimimos, ¿vale? Hay ciertas tintas biológicas, las llaman así. Al final son pegotes de células. Y luego tienes las que se cultivan en laboratorio. ¿Qué hacen? Pues con células madre, células embrionarias, empiezan a generar esa carne. Le dicen cómo tiene que generarse esa carne. Y algo bastante importante. Le pueden decir incluso qué cantidad de proteínas, qué cantidad de aminoácidos debe de tener esa carne. Esto es interesante a la hora de ciertos tratamientos. Que, bueno, pues haya gente que necesite, bueno, pues un extra o no, ¿vale? Reducir o ampliar esa parte del alimento, ¿no? Entonces, bueno, aquí se han hecho pues todo tipo de cosas desde alimentos con material vegetal, las hamburguesas famosas de los veganos y demás. Vamos a ver algunas empresas que han sido muy interesantes en ese aspecto. Bueno, vale, pollo por un lado. Pues bueno, tenemos aquí varias cosas. Lo del tema del pollo. El tema del pollo hay ya de muy buena calidad. La marca Good Meat, que la tenéis, por cierto, en el corte inglés, lo hace con células madre del animal, ¿vale? Ojo, las propiedades iguales a la carne, idénticas. Es decir, yo os digo que una pechuga de pollo de este tipo y una pechuga de pollo normal, os la ponen y no tenéis ni puta idea cuál es una y cuál es otra. ¿Vale? Os lo digo. Bistex, tres cuartas de lo mismo. Unos sí, otros no. Pero como norma general, ya se están empezando a hacer unos chuletones que flipáis. Pero que flipáis. Pero chuletones que aquí dirías, ojo, el Waiju, también está por aquí. Bueno, medallones de pescado. Yo aquí en el tema del pescado todavía... Porque también meten mucha mierda. Marisco para sushi, evidentemente, pues a quien le gusta el sushi, fantástico. El queso también han conseguido, pero bueno, el queso es algo más normal, ¿no? No deja de ser un fermento, por así decirlo. Bacon, pues ya sabemos lo que hay. Salmón ahumado, tengo igual, ¿no? Tengo mis dudas al respecto. No lo he probado, ¿vale? No lo he probado. Salchichas, bueno, aquí ya sabemos que desde hace mucho tiempo nos meten de todo menos una buena salchicha de cerdo en condiciones que se las compramos en el pueblo. Y los chuletones, aquí sí que hay también cosas que, ya os digo yo, que no sabríais distinguir el que os están poniendo del que os comís normalmente, ¿vale? La startup Navarra, Cocos, ¿vale? Importante de aquí en España, también está trabajando mogollos. Bueno, el café, sinceramente, me la pela. Hamburguesas, pues es lo mismo que las salchichas, meten todo mierda de todo tipo y ya veremos. Chocolate. Sucedáneos, ¿vale? Cosas raras que van mezclándonos. Y bueno, poca cosa más. La empresa Navarra, que hablábamos antes, chuletones de carne artificial con una impresora 3D. No es exactamente con una impresora 3D, pero bueno, flipas. O sea, el chuletón es bastante difícil, ¿vale? Lo que sí es cierto es que, bueno, al ser una impresora que mete ciertas proteínas y ciertos compuestos basados en guisantes y demás, para vegetarianos, ahí sí que no es la misma. Aunque sí que hay otras que... Sí. Bueno, sabemos que hace poco Estados Unidos aprobó la venta de carne cultivada en el laboratorio de dos empresas muy grandes. Bueno, pues el restaurante de José Andrés, el chef este de los súper mega ricos y de los tal, que luego hace obras de caridad. No sé. Yo no entro en esa política, ni mucho menos. Pero bueno, pues está empezando a servir ese pollo artificial. Parece ser que funciona muy bien. A la gente le gusta. Y esto, todo esto es células madre, ¿vale? No tiene nada que ver con la impresión de carne, ¿vale? Son generales y es igual que la carne. Es decir, en teoría y bueno, en la práctica en algún sabor, porque yo algo así he probado, no hay ninguna diferencia. Las células madre para hacer carne es lo único que sí que es parecido. Y luego tenemos la parte que genera con vegetales, con ciertas cosas, una pasta parecida. Intentan darle la forma de la carne, intentan darle la textura de la carne. Personalmente a mí no me acaban de convencer todavía, ¿vale? Ni creo que me vayan a convencer nunca porque soy un puto carnívoro. Por otra parte, bueno, aquí en BBVA, que también os voy a dejar el link, pues bueno, un poquito los alimentos del futuro, de laboratorio al plato. Pero no solamente, igual, vuelvo a decir lo que he dicho al principio, no solamente es una cuestión de impresión de carne. Nos interesan los números, vamos aquí. ¿Qué pasó del 20 al 21? Esta pedazo de subida que hubo. Evidentemente en la pandemia, hubo una pandemia por medio, aquí, más o menos en este punto. Y en vez de subir y luego pues seguir regulándose, pues hizo ¡boom! ¿Por qué? Porque el ir a estar encerrados en todas estas cosas, la cantidad de millones de personas a las que hay que dar de comer. Pues todo eso hizo que de repente pues hicieran ¡boom! Ahora, ¿dónde ha vuelto? Pues a su precio anterior, la startup. Pero fijaros cómo en el 2012, ¿vale? De lo que es este footage, poco a poco ha ido creciendo, 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 creciendo. Y aparte de que, bueno, ya tenía este pepinazo y vuelta abajo, esto va a seguir igual. ¿Por qué? Porque hay un montón de millones de personas a las que hay que dar de comer. Ahora vamos a ir a las marcas, a la chicha, a lo que os interesa, ¿vale? Hay muchísima gente a la que hay que dar de comer y esto es una realidad. ¿Nos guste o no nos guste? Se calcula que 10.000 millones de personas en el 2050. ¡Guau! La producción de alimentos a lo largo de los próximos 30 años tiene que aumentar un 70%. ¿Cómo hacemos eso? Si encima están liando a la que están liando con granjas, con explotaciones, con... Difícil, ¿no? Si cada vez hay menos explotaciones, ¿cómo se va a hacer? No voy a entrar en esa pregunta porque no es el objetivo ahora mismo, ¿no? Pero, bueno, simplemente que tengamos claro todo esto. Toda la revolución agroalimentaria no es solamente, como vuelvo a decir, imprimir carne y demás, ¿no? También tienes tecnologías en la cadena de suministro. Pues hemos visto Globo, pues como podamos ver también lo que sea trazabilidad, blockchain, ¿vale? Dentro de esa trazabilidad, alimentos alternativos de nueva generación, eso sí que lo acabamos de ver. Tecnología para el retail y el restaurante, ¿qué cosas ayudan a eso? El food delivery con Globo, por ejemplo, y compañía. Las cocinas inteligentes, lo que sea, todo ese tipo de hornos y robots que ya te hacen la comida. Y para las grandes empresas que lo que gente queda de comer, a ministerios, a colegios, a universidades, ¿vale? Todo eso también está ahí. La nutrición personalizada, hemos dicho, si hemos llegado al nivel en el cual podemos crear con células madre un filete, un chuletón, una carne, un lo que sea, que tiene un cierto número de aminoácidos, de proteínas, de grasas, de... ¡Ostras! Importante, ¿vale? Sobre todo para muchos tratamientos, porque sabemos que en tratamientos, por ejemplo, contra el cáncer, una alimentación correcta ayuda, ayuda. Y eso es una realidad. Y sin embargo, vas a un hospital, aquí en España, a la planta del cáncer y le están dando azúcar. O sea, estamos locos, estamos locos. Pero bueno, eso ya es otro tema. Igual vuelve a ser política. ¿Dónde se ponga un conejo al ajillo casero? Sí, ciertamente, evidentemente. Eso es indiscutible. Pero no estamos a eso, estamos a la pasta. Vale, nada. Seguridad alimentaria y trazabilidad, que hemos visto. Y el desperdicio de alimentos. Cuidado, porque también, por ahí, a mí esa parte me gusta, pero no me gusta. Es decir, un control del desperdicio, lo puedo entender. Pero un alimento que lleve una trazabilidad tal, que esa célula se sepa, que es del restaurante tal, de Castayufu... Hostia, pues a lo mejor eso no es tan bonito, ¿vale? Porque en un momento dado llega un cliente, lo tira, porque se lo ha llevado y le echan la culpa al restaurante. Hace poco, una amiga mía pagó una multa en Boadilla del Monte. No por un desperdicio, sino por una caja de cartón que los que fueron a buscar en los contenedores la sacaron. Sacaron una bolsa suya, pues... Y en una de las cajas de cartón de Amazon ponía su nombre, apellidos y tal. Las etiquetas, borrarlas y eliminarlas cuando tenéis cosas en la oscuridad. ¿Por qué? Porque al estar luego en la calle lo cogió la policía, venga, denuncia, pim, pam, pam, 200 pavetes. By the face. O sea... Tremendo. Entonces, bueno, tenemos ahí dentro de las tecnologías con más impacto, dentro del footage, tenemos la inteligencia artificial, el big data, el internet de las cosas. Evidentemente, la automatización y la robótica con esos hornos inteligentes o robots inteligentes que pueden ayudar a hacer la cocina, etcétera, etcétera, la comida. Pues como vean la del conejo de la jefa, calla, diga, no me digan el conejo de la jefa. Blockchain, asistente de bots, impresión 3D y, bueno, por ciencia genética, bioinformática y biotecnología va a ser un papel potente. Vamos a ver alguna empresa de este tipo, pero también empezamos por Mondelez. ¿Por qué os presento Mondelez? Porque Mondelez es un grupo alimentario que ha ido haciéndose con, bueno, pues con un montón de marcas que seguramente en la miniatura que tengo aquí, en la imagen, os suenan, ¿vale? Tolerone, Milka, todo lo que sea de Kraft, mayonesas, salsas, hay un poco de todo. Bueno, de Calvary's, los chicles, tenemos de todo, ¿vale? Hasta las tasas, el Tang, madre mía, el Tang, las galletas, Louie, Chips Ahoy, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos conocemos un montón de estas marcas, otras están menos vendidas en Europa, otras son más vendidas en Estados Unidos y Latinoamérica, da igual. Es global y es mundial, es brutal. Bueno, pues vamos a ir a, a ver si me deja cambiar a mí aquí, de ventana, y os puedo enseñar, no al SP500, que bueno, está ahí cayendo en esta vela de 4 horas y tenemos ahí una cuñita interesante que debería de romper a la baja, sino que nos vamos a ir aquí y vamos a irnos a alimentación, a mi lista de alimentación. ¿Por qué me pengo dentro de esta lista? Vamos a ir a Mondelez, ¿vale? Es uno de los grupos, está cayendo, está cayendo el SP500, pues cae Mondelez, es normal. ¿Vale? Vamos a irnos a diario y ahora vamos a irnos a otra temporalidad, pues para que veamos cómo está, si está alcista, si está bajista, porque así, bueno, echamos un vistazo y no... ¿Qué pasa con las empresas de alimentación? ¿Qué les afecta? Pues les afecta mucho la crisis ahora mismo que puede haber en Ucrania, las que les afecta el grano, pues galletas, tal, todas estas cosas. Les afecta mucho el petróleo, porque todos los alimentos hay que transportarlos, el plástico, todo lo que sea, los sintéticos y demás que llevan a Dios, también no los alimentos, sino los envoltorios, el packaging, todo al final, si sube el petróleo, estas empresas tienen más gastos y caen en bolsa. Pero claro, siempre caen hasta cierto límite y ya la análisis técnico que hagamos, lo iremos viendo, pero tened en cuenta que prácticamente a todas las empresas que vamos a ver ahora les afecta a la geopolítica, les afecta a la economía en general, pero no tanto como a otras. ¿Por qué? Porque zampar, siempre vamos a zampar. Yo puedo decir, voy a retrasar la compra de un vehículo, voy a retrasar la compra de una vivienda, voy a retrasar la compra de lo que sea, pero no puedo retrasar comer. Y más con la educación alimentaria que tenemos ahora mismo y hacia dónde va todo, que cada vez es más comida basura, es más comida empacada, es más comida del tipo que venden estas empresas. Esto es una realidad, nos guste o no nos guste. Entonces, bueno, a una empresa como Mondelez podemos irnos al semanal, onda, semanal pues estás alcista, podemos irnos al mensual, anda, mensual está alcista. Dice, joder, pues esto parece Amazon, tío, no para de subir. Bueno, pues no está en Amazon, parece, pero no es. Esta no es la empresa que es Amazon, ¿vale? Es la Amazon de la alimentación. Antes de continuar, vamos a ver si os puedo enseñar otra, porque creo que es importante, es muy importante. Esta otra, en la cual pues vemos el sector, la industria de la alimentación, pues ya vemos aquí a Coca-Cola, vemos Mondelez, que no es tal. Parece que Coca-Cola, dices, joder, qué grande es Coca-Cola. Y bueno, y en realidad no tiene demasiados productos. Está muy especializada. Ahora, vende una barbaridad, vende una auténtica barbaridad. ¿Es mejor, es peor? Bueno, es diferente, ya lo veremos, ¿vale? Tenemos a Nestlé, al gigante Nestlé, también podemos invertir en él. Bueno, P&G, Johnson & Johnson, Unilever, que tiene mogollón. Mars, tiene lo suyo. Kellogg's, evidentemente. G, también está por aquí. Y PepsiCo, grupo PepsiCo-Cola. Que tiene, también, liada la de Dios. Pero la de Dios. Ahora, volvamos a la gráfica. Para ir viendo qué es qué y quién es quién. Bueno, si me deja esto poner la gráfica otra vez, o me está tocando las narices. A ver, si puedo ponerla aquí. Vaya, hombre, me está efectivamente tocando las narices. No me deja. Ay, señor, ¿por qué habré cambiado de gráfica? A ver si ahora me... Los problemas del directo, señores, ya lo siento. A ver. Sí, puedo ponerlo aquí. Vaya. Me deja volver a poner esta, pero no me deja poner esta. A ver si lo consigo arreglar. Ándole aquí. Ahí está. Venga. Vale, pues tenemos por un lado Mondelez, que ya lo hemos visto. Vamos a empezar en orden, para no perdernos. Sobre todo porque tampoco me quiero enrollar. Bueno, Beyond Meat. Beyond Meat hace carne para veganos. Empezó potente, empezó muy bien. Y bueno, pues de poco a poco, tampoco tiene tanto recorrido. ¿Vale? No es una empresa que tenga tanto recorrido. Pero bueno, estamos en mensual, ¿vale? Tampoco para no irnos muy allá. De momento, está intentando mantenerse. Está ahí. Ya sabemos, tiene un mercado grande. En el corte inglés las podemos comprar. Bueno. Tiene lo suyo, ¿vale? Celsius Holding. Celsius Holding es una de las grandes de toda la vida de Dios, también. Y fijaros, en mensual. Tuvo un puntazo enorme. Después de la crisis de 2000. Fijaros que nacieron, prácticamente es un holding que se creó de varias empresas de alimentación. Antes de la crisis del 2008. Pero ¿qué pasó? Pues que el inicio de la crisis no fue muy bueno. Repuntaron. Y cuando terminaron de repuntar, bueno, vino la crisis bancaria y la crisis de liquidez. Y a partir de ahí hicieron un suelo y a partir de ese momento no han parado de crecer. Es un grupo inversor muy importante. Y bueno, es para pensárselo porque, bueno, alcistas están. Han roto los máximos históricos que tienen. O sea que, bueno, pues ahí cada uno puede decidir. Coco. Vita de Coco Company. Es una empresa bastante nueva. Ha tenido muy bien, pues bueno, cosas que el mercado pide. Y que está yendo muy, muy bien. En Foodtech, investigación y demás. Lo están haciendo bastante, bastante bien. Vita de Coco Company. Buscarla. General Miles. General Miles es una compañía también de toda la vida de Dios de alimentación. Fijaros. Vamos a... Mirar cómo va. Decimos, wow. Fijaros que esto es el año 73, eh. Tenemos aquí un Amazon. Pues aquí tenemos uno de los candidatos a Amazon, ¿vale? Fijaros cómo desde los años 60 han ido creciendo con sus crisis, pues como todo. Y fijaros qué barbaridad. Es decir, cuando hablamos de invertir a largo plazo, yo quiero tener un valor X a largo plazo. No es moco de pavo de... Ya no digo la gente que compró aquí en 62 centavos, ¿vale? Sino, pues bueno, está en estos techos cuando nos rompió en el año 82 con el mundial. A 1,71 para llegar ahora mismo a 65 pavetes es un 3.702%. Evidentemente no es Bitcoin. Pero llegará el momento en que Bitcoin tampoco haga lo que está haciendo ahora. ¿Vale? Uno de los candidatos. Los tenemos por aquí. Bueno, Herbalife. Herbalife, un gran mito, ¿no? Herbalife es una empresa piramidal que no sé qué. La gente no tiene ni puta idea. Pero ni puta idea. Es una empresa que yo no es que la vaya a defender, ni mucho menos. Pero tiene un método y un sistema de pagos comercial. Para tener comerciales gratis en la calle. Que bueno, pues es muy bueno. Para la gente que se lo quiera currar de esa manera. Pues realmente yo no. Yo no. Pero bueno, hay gente que le va muy bien. Y gente que no le va tan bien porque no sabe vender. Ni más. Ya está. No hay más. Esto es saber vender y vender. Punto pelota. Un producto bueno. Y ahí están. En bolsa desde el año 2005. O sea, del 2004. Así que ahí van. Estuvieron un crecimiento enorme. Ahora han tenido una caída. ¿Por qué? Porque veis aquí cómo les afectó la pandemia. Luego se volvió más o menos a zonas anteriores. Pero no pudo crecer. Mucha gente se reló. Cuando tienes comerciales que son gente que está en la calle. Que está viviendo eso. Pues lo normal es que te caigas. De aquí posiblemente se vuelva a recuperar. Va a llegar a una zona de soporte importante. Y está rebotando desde ella. Pues bueno, posiblemente se vaya a la zona de treinta y tantos. En no demasiado tiempo. Eso se va a hacer más de un cien por cien. ¿Qué más tenemos por aquí? JBS. Igual. Esto es una tech para veganos. Y bueno. Van como los veganos. Para arriba, abajo, para arriba, abajo, para arriba, abajo. Una vez estoy bien. Otra vez no estoy tan bien. No es mala cosa. Coca-Cola. De Coca-Cola Company. Señores. Fijaros cuánto tiempo. Mirad. Estamos. Esto es junio del 10. ¿Vale? Más o menos. Junio del 10. Pasar la crisis del 2008-2009. Empezamos a subir. Junio del 2010. Retroceso. Y a partir de ahí no para de subir. Tres cuartas de lo mismo. Fijaros cómo está por encima del RSI. Continuamente. Para la parte superior. Y estamos en mensual. Brutal. Evidentemente todos estos latigazos hacen que en diario y semanal. Pues si baje de esas zonas. Pero fijaros en mensual. Cómo se ha mantenido plano. ¿Dónde está yendo? A la parte baja. Bueno. Interesante. ¿Vale? Interesante ir viendo esto. Por otra parte. Bueno. Pues ya vemos que de Coca-Cola Company. Va a ser si no la más antigua de las más antiguas que vamos a ver. Es un Amazon. Otro candidato. Evidentemente. Pero fijaros cómo desde la zona del 98. Se quedó un poquito plano. Y desde ahí tampoco es que haya hecho un gran crecimiento. ¿Vale? Un 50%. Un 38% ahora mismo. ¿Vale? Desde los máximos que hizo en el año 98. Se ha quedado un poquito estancada. ¿Por qué? También por el número de productos. Se ha quedado una facturación. Ahí es una empresa totalmente sostenible. Y bueno. Pues ganan miles de millones. ¿Qué le vamos a decir? Le van a decir. ¿Que no crecer más en bolsa? Pues no estaremos acertando nosotros tampoco. Pero. ¿Qué tiene Coca-Cola? ¿Y qué tienen otras de este sector? Que trimestralmente nos están pagando beneficios. Ojo. Ojo. Trimestralmente nos están pagando beneficios. Ahí no es nada. Entonces. Hay que pegarle cuatro vueltas a todo esto. ¿Qué más tenemos? Bueno. Lamb Weston. Carne. Como dice. Por supuesto. Su nombre indica. Tenemos ahí el cordero. En Navidad subirán mucho. Me imagino. No lo sé. Pero bueno. De momento. No llevan mal recorrido. Llegan en una zona de soporte. Seguramente llegan a la zona de 85. Y a partir de ahí. A intentar volver a crecer. Es una compañía relativamente nueva. Mondelez. Que ya la hemos visto. Es brutal. Pues también. No es un Amazon. Pero casi. 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 Desde el mínimo que hizo en el 2009. Después de la crisis. Finalizó crisis. Y venga. Arras. Todo el mundo a comer. Manfree Global Foods. Tres cuartos de lo mismo. Otros que. Pues bueno. Se han ido por ciertos tipos de alimentación. Pues que no han terminado de cuajar. Vale. No han terminado de cuajar. Muy bien. Pero. Veremos a ver cómo. Hay que ir viendo. Performant Group Company. Este grupo. ¿Qué hace? Pues mucho en footage. Está muy al día. Vemos cómo han ido creciendo. No es una burrada. Pero tened en cuenta. Que estamos aquí desde el año 15. Entonces bueno. No ha estado nada mal. Tampoco. Yo simplemente os digo valores a vigilar. Sprout Farber's Market. Bueno. Esta empresa. A mí me gusta bastante. ¿Por qué? Fijaros la caída que hubo. El del 13. Estuvo. Bueno. Pues intentando salir adelante. Hasta. Enero del 20. Marzo del 20. Pam. Y a partir de ahí. Arriba. ¿Por qué? En este punto. Esta empresa empieza a crecer. Tú. Empiezas con una empresa. Empiezas a ver que. El mercado tiene unas necesidades. Te equivocas. Al principio estaban más. Siendo más veganos que otra cosa. Y después. ¿Qué empezaron a hacer? Wow. Empezaron. Pues. A entender que la gente. Después de. Sobre todo. Después de la pandemia. Buscaba salud. Buscaba. Dietas. Entonces. Estas empresas. Esta empresa. Lo que ha empezado. Pues la famosa dieta keto. La famosa dieta de. Todas esas dietas. A generar alimentos. Específicos. Para esas dietas. Entonces. Por ese motivo. ¿Vale? Bueno. Pues en pandemia. Hizo su mínimo. Fijaros como en marzo. Caía su mínimo. Pero enseguida. En propio marzo. Se recuperó. Y empezó. Pim. 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 Esto quiere decir. Que no va a tener una caída. Pues posiblemente. Tendrá una caída. Y pueda bajar a 31. Incluso un poquito menos. A la zona de 28. ¿Vale? Pero. Pero. De momento. Van bien. Van haciéndolo muy bien. Y. En general. Es una barbaridad. En la que están liando. ¿Vale? Stick. Holder. Foods. Bueno. Pues ya. Si. Stick. Y holder. Yo creo que las dos palabras. Os dicen bastante. Carne. Hay una pequeña batalla. En todo lo que suene a granjas. No sé qué. No sé cuánto. Entonces. Bueno. Pues están con esa pequeña lucha. Ya veremos a ver cómo siguen adelante. Y Tyson Foods. Es otra de las de toda la vida. ¿Vale? Fijaros que desde el año 72. Aquí la tenemos. Ha ido subiendo bastante bien. Bueno. Los que se habéis fijado. Pues he saltado un valor. ¿Qué valor he saltado? Pep. ¿Qué es Pep? No es Pep. Guardiola. Que es un valor también. En el fútbol. Pero no es el que buscamos. Buscamos PepsiCo. Y aquí sí que podemos ver el gráfico de un grupo brutal, grande, enorme. El Amazon de la alimentación. Para mí. ¿Vale? Monteles evidentemente también está ahí. Coca-Cola siempre va a estar ahí. Pero no es lo mismo. No es la misma evolución en un tiempo. Vemos también desde el año 68. Cómo ha ido tirando como una mala bestia. Vemos que después de la crisis de 2008-2009. Pues lleva un crecimiento de un 305%. Que no está mal. Un poquito más. Y igual. Es un valor de los que dices. Bueno. Pues que quiero tener un ahorro a muy largo plazo. Tranquilamente. Sin tener que comerme el coco. Voy a meterle mil pavetes aquí. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno. Pues la gente que lo hizo. En la última crisis. La gente. Conocíamos el mercado un poquito. Pues nos mostraría. Un peñizquito. Es una de las grandes. A muchas veces me preguntaba gente. ¿Dónde? Cuando no inviertes en Kipto. Esta es otra. ¿Vale? Para mí. Ya los que lleváis el tiempo en el canal. Ya sabéis que llevo en Amazon desde. Tiempos inmemoriales. Pues esta es otra. No es una empresa que yo eligiera. Amazon sí. Pero esta fue mi abuelo. El que me la pasó. ¿Vale? Yo creo que fue un buen relevo. Y ya y sigue. No hay más. Sin más. Entonces bueno. Creo que es un sector que os puede ayudar. A la gente que buscáis algo en largo plazo. Con cierta seguridad. Es algo que nunca va a faltar. La comida. La comida siempre se va a invertir. Así que. Bueno. Pues ahí lo tenéis. ¿Vale? Vamos a. Vamos a. Vamos a. Vende. Land Western. Vende patatas fritas también. Sí, sí. Ahí tienen de todo. Por supuesto que sí. Tienen mucho más. Pero. Vamos a hacer. A irla a la base. Os dejo. Os voy a dejar por aquí todos los links. Para que. Podáis acceder. Y vais viendo. Qué es lo que interesa. En el. A lo largo del vídeo. Tenéis. Tenéis aquí el listado. Con todas las. Empresas que hemos estado viendo. Tenéis los. Los stickers. Así que no tenéis más que. Darle al más. Y meterlo en vuestra. El listado. Si os interesan. O los que más interesantes. Os hayan parecido. Y. Ahora sí. Vamos a Bitcoin. Vamos al mercado cripto. Que es el. En el que estamos normalmente. Bueno. Vemos que. Estábamos viendo que el. Vamos a ir aquí. Al SP500. Vamos a. A la de lista. El segmento principal. Que tengo yo aquí. Y vamos a. A ver. Ahí. Por símbolo. Y vamos a. Estoy yo. Estoy yo. Espesito hoy. Al SP500. Que estaba haciendo. Vamos a irnos al diario. Vale. Y estamos. Bueno. Pues dentro de esta cuña. Que es más bien. De cuatro horas. Si. Más bien. De cuatro horas. Estaba cayendo. Y era. Parece que se quiere. Recuperar un poquito. La vela. Está abrazando a la otra. Esto no es bonito. Y manos. Siendo viernes. Pero. Bitcoin. Igual. En cuatro horas. Sin embargo. Bueno. Pues la. La vela. De estas. Cuatro horas anteriores. La senta un poquito mal. Se le ha atravesado. Y la recuperación de la vela. De cuatro horas. Como no están. Sincronizadas. De. El SP500. Bueno. Pues se está haciendo. Generar. Un inicio de vela. De cuatro horas. Media hora que llevamos. Pues verde. Para mí de momento. Bitcoin no tiene interés ninguno. A ver. En el corto espacio de tiempo. No. Le estoy ahora mismo. Otra día. Tampoco. Porque acabo de volver vacaciones. Y bueno. Vamos a. A estar tonteando un poquitito. Hay algunas a las que sí me interesan más. Me han interesado más. En el mercado. Como hemos estado viendo estos días. Mala. Riot y demás. Y. Pero bueno. Eran posiciones para un plazo mayor. Y. Resulta que hemos tenido la oportunidad de comprar. Vender. Comprar. Y. Si compramos más. Más abajo. Mi planificación cambia. Vuelvo a repetiros. Mi planificación no cambia absolutamente para nada. ¿Vale? Para nada. Yo tengo mis puntos de compra exactamente igual. No los he cambiado en Bitcoin. No los he cambiado en ningún valor. Simplemente hemos tenido un movimiento de zigzagueo. Que nos ha hecho. Bueno. Pues. En un momento dado. Tener alguna operación decente. Pero ya está. Nada más. Eh. Respecto a Ethereum. Está exactamente igual. Y el Total Market. Está. En un punto psicológico. Bastante chungo. ¿Vale? Vamos a ver que. Que narices. Nos. Bueno. Que narices hace. Que quiere hacer. Que desea hacer. Eh. En el momento que se hunda un poquito más. Vamos a ver. Vais a ver lo que es alegría. Alegría del mercado. Y yo creo que estamos todos deseando que baje. A esa. A esa alegría. Puede que no se cumpla. Porque tenemos ahí unas divergencias. Tal. Sí. Pero bueno. Yo creo que los 25. Habemos de perderlos. Por otra parte. La dominancia de Bitcoin. Hoy sube un poquitito. Sube un poquitito. Y el mercado. Cae. Pues qué pasa. Que hay algunas altcoins. Que irán mejor. Pero en general no. ¿Vale? Igual. Con el índice del dólar. Que decíamos esta mañana. Pues que lo lógico es que nos fuéramos a por este máximo. Y que luego ya nos fuéramos a por el 105. ¿Vale? A mí la cuestión no es si irá o no irá. Yo sé cuándo va a llegar. Y qué pasará después. Esa es la cuestión. Porque esto puede hacer mucha pupa en muchas economías. Como vemos. El RSI que teníamos marcado en su momento. Lo vamos a pasar en breve. Entonces. ¿Qué pasa? No solamente necesitamos que pase el RSI. El RSI. Sino que la acción del precio nos lo confirme. Y parece que nos lo va a confirmar. ¿Vale? Una vez que lo pase. Ya sabemos. 105. Y a partir de ahí. Ojo. ¿Vale? Ojo. Porque llegamos a puntos. No es que mantenerse. Aunque te hace un doble. Dos veces. Uno hay dos. Pim pan. Toma la casitos. ¿Veis? Aquí hay dos. Es más chiquinino. Aquí tenemos. Bueno. Este. El pico de toque. Y ya para abajo. Pero fijaros. Simplemente esta pequeña subida. Y casi. Casi va al mismo sitio. ¿Vale? Luego la caída como sea. Pues ya veremos. Relax. ¿Vale? Pero. No todos son caídas. Y no siempre se cumplen igual. Así que no nos garantiza. Lo que de un cibo. No. Ver el gráfico anteriormente. No nos garantiza lo que pueda venir después. Respecto a Alcuin. Sé que tengo por ahí alguna pendiente. Y me vais a perdonar que la veamos mejor mañana. Porque hoy con el tema de la limitación. No quiero mezclar churras y merinas. Así que bueno. De momento. Ripple. Ripple. No están descontentos. Creo que comprar en la zona de 0.50 sigue siendo bueno. Aunque yo ya sabéis que me espera la zona de 0.42. Creo que. Que es mejor ahora mismo. También el RSI que llegue abajo. Porque. Suele ser bastante tendencial. Dentro de que. Bueno. Pues una caída de este tipo. Que te llega aquí. Y luego. Veis que tenemos otra. Y empezando a generar divergencias. Más o menos otras en la zona. Con divergencias. Confirmándolas. Nos lleva arriba. Y tenemos una pequeña subida. Pequeñas caídas. Luego ya nos llevan a impulsos enormes. Entonces. Yo sigo acumulándolas. Y. Zona de 0.42. Incluso 0.32. Si llegase a caer. Sería maravilloso. Sería fantástico. Ya veremos. Ya veremos. Paciencia. Hay que. Estas. Estas siendo acumuladas. Yo vuelvo a repetir. Las acumulo a 12. 18 meses. ¿Vale? Y. ¿Por qué no las acumulas a 0.32 todas? Si has comprado ya. Porque no sé si mañana va a haber una noticia. Y va a hacer. Bum. Y digan. Oye. Que Swift. Empieza a ser reemplazado por. XRP. Por ejemplo. Puede pasar. No sería nada de extrañar. Cuando se quieren deshacer de gente. Ya habéis visto. Los políticos. Como actúan. Entonces. Bueno. Yo qué sé. Esto es. Esto es así. Por otra parte. El tema de los ETF. Creo que van a acelerar muchas cosas. No tiene sentido lo que sigue haciendo la SEC. Tarde o temprano tendrá que cambiar ese argumento y entrar. Y será un boom para Bitcoin. Y posteriormente un boom para todas las altcoins. Entonces. Yo para mí. Cualquier altcoin. Que yo tenga claro. Que puede hacer. Mi modo de pensar. Mi modo de analizar. Tenga claro que puede hacerme un 100% o más. Son dignas. De entrar por la puerta de mi casa. Bien. El resto de altcoins. ¿Cómo estamos en cuanto a porcentajes? Los cortos y los largos de Bitcoin. Fijaros. Esto está. Está guay. Bueno. Esto lo tengo aquí. No. Aquí. Sí. Vale. Los cortos de Bitcoin que esta mañana. Estaban yéndose abajo. Fijaros. Bim. Rompiendo resistencia 1. Mucho ojo señores. Mucho ojo. Aunque puede haber una liquidación. Y mucha gente metiéndose en cortos. Muy apalancada. Ya sabéis lo que es. Muchas veces pasa. Hace pim pam. Toma la casitos. Pues vamos a ver qué pasa. Ojo. La llegada al máximo anterior. ¿Vale? 1968 aproximadamente. Está interesante. A ver si conseguimos ya que vaya para abajo. O sea. Pisarle. Pisarle. Yo sé que él no quiere. Pero un poquito. Un poquitito. Volvemos a la lista de las altcoins. Por aquí. Bueno. Tenemos a Bell. Planet. Badger. Tomo. 661. Bien. Después de tocar la zona de soporte que tenía. Se pone a rebotar. A ver si es capaz de volver a llegar a la parte superior. Teniendo en cuenta que volver a llegar a la zona de resistencia. Arriba es un 53%. Y en las zonas de máximos estamos hablando de un 37%. No está mal. No estaría nada mal. De momento el rebote en cuerpos estamos hablando de un 21%. Sin contar mechas. ¿Vale? Ni abajo ni arriba. Bien. Idex también por su parte. Bueno. Pues intentando no irse al carajo. 1, 2, 3. Picadora muy bien. Estela chungas. Iota. 5%. Está bien. Está así dentro de esta cuña. Yo creo que la tiene que romper en cualquier momento. Ante una ruptura en un pullback. Yo sería donde entraría. Sobre todo si vemos que pullback y empieza a rebotar. No en el mismo momento que toque aquí. ¿Vale? Si yo vengo. Me salgo por aquí. Toco. Cuando empiezo a rebotar. Y confirmo ya el rebote. Entonces sí entraría. Si no, no. ¿Por qué? Porque ya sabéis que empieza a rebotar. Y al día siguiente te dice. ¡Pom! Y vuelve a entrar. Y se lo viene abajo. Y eso no mola. No tiene sentido. Estamos intentando entrar en operaciones fiables. Reduciendo el riesgo lo máximo posible. Y más en estas condiciones en las que estamos. ¿Vale? Condición de mercado un poquito tal. Rune. Después del cepillo. Hizo muy bien. Pegó un pepinazo importante. Está haciendo aquí una bandera de osos. La cuestión es en qué momento va a terminar de cerrar. Y a seguir. De momento. Veis cómo está cargando el tirachinas. RSI hacia abajo. Está en esa zona RSI que rompimos. Y ya decíamos que era la buena. Y vamos a ver cómo sigue. La verdad es que muy bien. Quien nos dijo el tema de Rune. Chapo. Felicidades porque muy, muy bien. LPT también está haciendo de las suyas. Igual. Su banderita ahí arriba. Teníamos por aquí. Ah, por cierto. Ahora yo me acuerdo por aquí. De alguna petición que había. Y era Kusama. Si no me equivoco. Que la tengo pendiente. Me acabo de acordar. Bueno. De momento. A ver. Como valor. A mí me gusta. ¿Vale? Y ahora tengo que ver otra. Voy a verla aquí en los comentarios. Porque me la habéis pedido. Entonces, oye. Por cierto. Ayer me decía Eric. No, Enrique. Que. Dije que salíais de Binance. No. No lo dije ayer. Yo voy diciéndolo muchísimo tiempo. Pero bueno. Yo sigo recomendando que la gente se haga de Binance. Cada uno que haga lo que quiera. Evidentemente. Me preguntáis. ¿Tú querías? Yo me he ido hace mucho tiempo de Binance. Muchísimo. Y no creo que vaya a volver. A no ser que. Bueno. Pues primero que se vaya a España. Y segundo que haga las cosas. Decentemente. Y que no haya esa caza de brujas. Que. Pensar que no es. Que no es malote. El chino Riz. Que solamente van a la caza de él. Y esas cosas. Es como decir. Yo que sé. Que Al Capone era muy majete. Y no se veía chupitos. ¿No? Ha hecho cosas mal. Es sujeta. Tiene lo suyo. Pero bueno. Ni el bueno es tan bueno. Ni el malo es tan malo. Siempre. ¿Vale? Tener siempre eso en cuenta. Entonces. Bueno. ¿Para qué meternos en problemas? ¿Será que no tenemos ya bastantes? Digo. Llamarme loco. Kusama. Como proyecto. Bien. Desde que perdió. Los mínimos. Aquí. Mal. Entonces. Mientras no lo. Yo personalmente. ¿Vale? Mientras no lo recupere. ¿Vale? No. No. No le acumularía. No le acumularía nada más. ¿Qué me habéis pedido por aquí? Estoy viendo. Así los terminamos. Qué risas con lo del conejo. Sí, sí. Lo del conejo ayer. La verdad es que fue. Tremendo. Tremendo. Sinceramente. Pienso que Kraken es el mejor exchange. Sí. Lo es. Para mí lo es. Con mucha diferencia. No de ahora. Sino de hace bastante tiempo. Pero para que bueno. Hay veces que hay exchanges que son más bonitos. Que molan más. Que te regalan muchas cosas. Pero luego. Claro. Cuando desaparecen. Pues. No es lo mismo. Pues no. No veo por aquí. Oye. De verdad. Si tenéis alguna petición hecha. Ya lo siento. Es que me estoy volviendo loco. Y no la. No la encuentro. Me la volvéis a poner por ahí. Y lo vemos. Seguro. Ah bueno. Pues tengo aquí a Fran. Fran me dice AVAX. Vale. Pues vamos a ver AVAX. Que hay bastante gente. En AVAX. Otra cosa que yo creo que Avalanche. Es que tiene una red cojonuda. O sea. Las cosas como son. Pero muchas veces decimos. Bueno. Tenemos una red muy buena. Tenemos que tener en cuenta. Algo importante. ¿Vale? El valor de un proyecto. Nace. En su red. ¿Vale? En el problema que soluciona. Y en la cantidad de gente que lo apoye. Básicamente es eso. Luego los socios que tenga. Está bien. Va. Pero si tiene mucha gente. Y no tiene grandes socios. También vale. Vale. AVAX. Habíamos visto que teníamos un doble techo. Habíamos tenido un doble suelo. Empezó a rebotar. Fantástico. Hablábamos de puntos que teníamos que pasar. Que no pasó. ¿Vale? No pasó. Se apoyó otra vez en la zona que teníamos marcada. La perdió. Y se ha venido pues a una zona de soporte. ¿Vale? A partir de aquí. ¿Qué necesitamos? Pues que nos vuelva a ir a esa zona de RSI. Un poquito por debajo de la zona de 50. Pero en ese caso. No va a. No va a llegar ni mucho menos. A la zona que teníamos. Pero si nos interesa. Y nos interesa muy mucho. Esta zona. De mínimos. Junto con este máximo que hizo aquí. ¿Vale? Aquí nos apoyamos un montón de veces. Y aquí. Pum. Resistencia. Y me voy para abajo. Pues el siguiente objetivo. Vuelve a ser. Este cierre de máximos. En la zona de 10.79. Y. El máximo. Ya en la zona de 11.20 aproximadamente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que fijaros cómo estamos. A puntito de perder. Esta zona de mínimos de aquí. Eso no es bonito. ¿Vale? Siguiente parada. La tendríamos. Vamos a. A ir marcando. Zonas interesantes por aquí. La tendríamos aquí. ¿Vale? Históricamente aquí. ¿Por qué? Porque además. Fijaros que fue un pico de máximo. Cuando salió. Entonces. Le marcamos. ¿Vale? Y nos da un 6.95. 6.95. 7. ¿Vale? Que es. Una zona. Bueno. Pues que. Psicológicamente. Es un número redondo. Y bueno. Puede hacerlo. Puede hacerlo un poquito de papilla. ¿Vale? Y está ahí abajo. Está bastante abajo. ¿Qué caída tenemos? Pues. A. Gerónimo. O. Casi 30%. Prácticamente. ¿Vale? Algo bastante normal. En altcoins. Pero yo creo que de aquí. Tendría que tener un rebote. Bastante bueno. De todo esto. Yo ya lo digo. ¿Vale? Alcoins. Kaka. Fuera. Yo solamente. Ahora mismo. Ethereum. Bitcoin. Y. 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 Ese. XRP. Que estoy aquí acumulando. Despacito. El resto. Yo creo que. Y a lo mejor me estoy equivocando. Acumulando Bitcoin. Ethereum. Y. Y. XRP. Ahora. Y debería esperar a finales de septiembre. No lo sé. ¿Vale? Da igual. Yo tengo una planificación. Y en base a esa planificación. Actúo. Estoy solamente 50% invertido. Con lo cual. Tampoco me hace pupa. Hay gente que me dice. Joder. Solamente eso. Eres gilipollas. Vas a perder la oportunidad. Bueno. Yo creo que no. Yo creo que vamos a poder comprar más abajo. Y prefiero hacer esa compra escalonada. Igual que luego cuando. Cuando sube. Vendo escalonado. Ahora mismo. Yo ninguna de las tres tengo objetivos. Porque creo que hay que dejarlas correr. Y nos podemos sorprender. De cuánto pueden correr. No solamente esa. Sino también. Proyectos como Avalanche. O como. Inclusive los Axis. Que están ahí olvidados. Bueno. Vamos a ver qué jueguitos y qué tonterías tienen preparadas. Para cuando el mercado tíe para adelante. Nunca debemos decir. Este proyecto sí. Este proyecto no. Nunca se sabe el que va a salir. Ni vamos a acertar siempre. Y muchas veces nos vamos a equivocar. Y bueno. No pasa nada. A otra cosa mariposa. Y a seguir. Haciendo lo que sabemos hacer. Lo que queremos hacer. Así que bueno. Paciencia. En ese aspecto. Mucha paciencia. No me enrollo más. Vamos a terminar con Bitcoin. Porque no veo. No he visto que haya por aquí ninguna más. Si hay alguna petición más. Ya lo siento de verdad. Voy a volver a ponérmelo. Porque. Porque se me va. Se me va la pinza. Se me pasa el. El rollo de los comentarios. Y no. Y no consigo. Verlo. ¿Vale? Así que bueno. Espero que. La parte de alimentación. Nos haya abierto un poquito. Más la mente. Para los. Tema de los mercados. Tradicionales. Creo que es importante. Diversificar. No hace falta diversificar. Una barbaridad. Por ejemplo. Ya he visto yo. En tecnología. Por así llamarlo. De esas grandes. Suelo tener. Dos. Una es Amazon. La tengo desde hace muchísimos años. Y voy alternando. Y compro ventas. Muchas veces. Depende de cómo vaya el mercado. Otra de ellas. Suelo alternarla. ¿Vale? Entre. Entre las. Grandes. Me da igual. Que unas veces puedo estar en Microsoft. Saco el dinero. Otra veces voy a Facebook. Saco el dinero. Otra veces voy a. ¿Vale? Con ese juego. En alimentación estoy. Normalmente en una. ¿Vale? Que va a ser. Espepsico. Metal mecánica. Ya os lo diré. Algún día. ¿Vale? En fin. No me enrollo más. Chicos. Chicas. Espero que os haya sido de utilidad. Si os haya sido de utilidad. Compartirlo. Ponerme comentarios. Alguna cosa que queráis ver. Si queréis. Algún sector que queráis tocar. Pues lo oíme lo decís. Y como digo siempre. Invertir. Con mucha. Mucha. Mucha cautela. Cuidado que viene un mes complicado. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Chao.